Hola, nos encontramos en Chachapoyas, este es nuestro primer amanecer. Nos encontramos en el hostal Niñurco, que nos ha acogido cálidamente. Es un hostal que tiene la virtud de estar dentro del cerro, lo cual nos da un ambiente muy acogedor, no se siente mucho el frío, es un ambiente muy agradable. Aquí sí se siente un poco más el frío, si se dan cuenta, por la lluvia, la gente está más abrigada. Así es que, por consejo de mi amigo, voy a dar un pequeño trote, cerro arriba, hasta donde llegue, y después vemos qué pasa.